Recibimos con agrado la presencia del señor Gil Kerlikowski, comisionado de aduanas y protección fronteriza. ...en lo que se refiere a los programas y proyectos de reacción en infraestructura. ...que sigue llegando a Tijuana desde el mismo tiempo. Le estamos dando a la ciudadanía la atención que merece y en la ciudad... ...y no puedo dejarme mencionar, solo tenemos un proyecto sumamente importante aquí. Doctor José Antonio Meade Ullubreña, secretario de Organizaciones Exteriores. Uno, dos, tres. ¡Adiós, tres, cuatro! No hay realmente... No hay wattas. ... ¡Salia! ...y les han puesto libres. ¡Ay no se te la. Así que también les voy a necesitar los clubes del pubes Gracias. 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 Gracias.